Ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luna ni del sol, ni tampoco su calor, ni llanto ya no habrá, ni tristeza ya no habrá, ni dolor ya no habrá. Porque entonces Jesús es el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Yo me llevo la mañana gloriosa, cuando venga Jesús el Salvador, la nación es todita como hermana, bienvenida a la luna del Salvador. No habrá necesidad de la luna ni del sol, ni tampoco su calor, ni llanto ya no habrá, ni tristeza ya no habrá, ni tristeza ya no habrá. Esperemos la mañana gloriosa, cuando venga Jesús el Salvador, la nación es todita como hermana, bienvenida a la luna del Salvador. No habrá necesidad de la luna ni del sol, ni tampoco su calor, ni tampoco su dolor, allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús es el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Aleluya, gloria a Dios.